Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os traigo mis 5 favoritos de maquillaje Vamos con el primero, el primero que os quiero enseñar es la flecha de maquillaje que bueno, el maquillaje es de polvos, que me encanta, que os dije en el haul que os enseñé que es mi favorita y que si os la tenéis que comprar en veces, primero empecéis por la de polvos porque os va a encantar, vale, es de, es que no sé decir la marca, vale, o sea, Real Test Nectis o lo que sea, perfecta El segundo producto que os quiero enseñar es mi maravillosa paleta de Maybelline es perfecta, no, no sé, me encanta, o sea, fue un regalo y está muy bien por el precio que tiene y es uno de mis favoritos e imprescindibles La tercera cosa que os quiero enseñar también es de Maybelline y es la super máscara de pestañas sensacional, vale, esta es resistente al agua y está super bien porque me deja unas pestañas super, super largas y muy, muy negras, vale y está genial porque, bueno, ya lo sabéis que tiene el cabezal curvado y está genial, me encanta muchísimo esto te das una capa y luego, bueno, con una capa ya se te quedan super largas pero es que con dos, o sea, es impresionante como se te quedan las pestañas imprescindible La cuarta cosa que os quiero enseñar es también de Maybelline, cómo no y es su maquillaje que... nuevo, no, porque ahora ya está el de Dream Velvet pero bueno, este es el que tengo yo, está super bien, genial, cubre un montón es el Dream Satin Fluido y me encanta, a mí me costó 9,99 y ahora está por 8,95, así que aprovecharlo os lo recomiendo, es otro imprescindible ya por último y quinto y el que ya estamos acabando, es un vídeo super cortito os quiero presentar, ah bueno, presentar ya lo conocéis es el labial de NYX este me ha costado más elegirlo porque tengo otros que también me gustan bastante pero bueno, este me gusta mucho porque este rosero lo estaba buscando yo hace un montón de tiempo y no lo encontraba y tengo parecidos pero no, no, es este el indicado o sea, es súper bonito, te deja en los labios súper bien tengo que decir que esto se aplica, te echas una capa, te das con el dedo o si tenéis un lápiz labial y luego te echas otra capa y te vuelves a dar ¿por qué? porque a mí se me escamaba, ¿vale? y por dentro no me gustaba como se me quedaba así que un día hice eso y ya se me queda perfecto un mate súper bonito y no dura lo que debería de durar un mate, ¿vale? o sea, esto lo tienes que llevar siempre en el bolso para ir retocando pero me encanta, está muy bien y quiero probar más productos de NYX porque no me están decepcionando y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy es un vídeo súper corto porque es que siempre os grabo vídeos súper largos espero que el vídeo anterior que hice lo veáis, ¿vale? os voy a dejar el link al final del vídeo, ¿vale? como siempre, dejo una ventanita y que si queréis salir en los youtubers pequeños molados pues ahora os tenéis que poner en contacto conmigo y ya está bueno, y los saludos que siempre se me olvidan deberían de ir al principio del vídeo, pero siempre me olvidan así que un saludo para Fran... para Fran Ángel, ¿vale? o sea, él no me le ha pedido el saludo pero le quiero saludar porque sé que es un chico que me sigue desde casi el principio y sigue ahí, es el muchacho y me pide consejos o sea, me encanta, o sea, muchísimas gracias por seguirme ¿Qué? ¿Vale? Me jodió el vídeo Otro saludo para Santi Facal, ¿vale? que él también me sigue en mis últimos vídeos así que un saludo muy grande es que ya está, hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por volverme y siempre digo, ¿eh? Bueno, pues ya está que nos vemos en el próximo vídeo un beso muy grande y os quiero mucho ¡Adiós!